Bueno, estamos de vuelta, Gadiel. Así es, y estamos en este día de allanamientos, según informan las autoridades. Así que preste usted atención a los allanamientos que están practicando desde las 6 de la mañana. 18 allanamientos está ejecutando la Policía Nacional Civil en estos momentos. 18 allanamientos se están llevando a cabo en la ciudad capital. ¿Qué es lo que busca Heidi? Extorsionistas y también a otro tipo de antisociales. Es lo que menciona la Policía Nacional Civil. Por supuesto, información generada a través de la cuenta de Twitter de la PNC Guatemala. Hay allanamientos también en Izabal, Petén y Jutiapa. Se estará ampliando esta información. Son 18 en total, por lo que se conoce, están en proceso en Guatemala, en Izabal, en Petén y en Jutiapa. Es lo que buscan, son extorsionistas, son personas que estén cometiendo actos delictivos, sobre todo refiriéndose a la extorsión, que bueno, tanto, tanto ha afectado a nuestra Guatemala. En Petén, precisamente, que es uno de los departamentos donde se van a llevar a cabo los allanamientos, se genera ya esta información. Así es, como tú lo mencionas, Heidi, en estos momentos están los allanamientos en proceso. Agentes de la Policía Nacional Civil, de la Subdirección General de Investigación Criminal, Distrito Norte, en coordinación con la Fiscalía, están desarrollando en Petén, nueve allanamientos en el municipio de La Libertad. La Libertad, Petén, en estos momentos están llevando nueve allanamientos. Allanamientos, nueve allanamientos en este punto, como tú lo mencionabas y dabas a conocer en seguimiento a una casa de homicidio ocurrido el año pasado. A un casa de homicidio ocurrido el año pasado. Es un caso, exactamente, de homicidio que ha ocurrido en el 2016. Los agentes de la Policía Nacional Civil, de la Subdirección General de Investigación Criminal, pues son quienes realizan estos operativos, estas inspecciones. La Dirección Especializada de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, pues realizan acciones en seguimiento a un homicidio. Seguimos con más.